Mateo 24, 7 Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino Habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares ¡Ay! ¡Ay de aquellos que se queden del arrebatamiento! ¡Pasará persicución en este mundo! ¡Mira mi hermano, mi hermana! ¡Jesucristo ya viene pronto! ¡Prepárate! ¡Jesucristo ya viene! ¡Levántate, esfuérzate! ¡Con sus ángeles vendrá para llevar su iglesia! ¡Jesucristo ya viene! ¡Levántate, esfuérzate! ¡Con sus ángeles vendrá para llevar su iglesia! ¡Ay de aquellos que se queden del arrebatamiento! ¡Ellos pasaron a angustias! ¡Tribulación, casi, por Dios! ¡Ay de aquellos que se queden del arrebatamiento! ¡Ay de aquellos que se queden del arrebatamiento! ¡Ellos pasaron a angustias! ¡Tribulación, casi, por Dios! ¡Vuelve pronto, hermano! ¡A los pies de Jesucristo! ¡Ellos pasaron a angustias! ¡Ellos pasaron a angustias! ¡A los brazos abiertos para salvarte! ¡Vuelve pronto, hermano! ¡A los pies de Jesucristo! ¡Ellos pasaron a angustias! ¡A los brazos abiertos para salvarte! ¡Ay de aquellos que se queden del arrebatamiento! ¡Ay de aquellos que se queden del arrebatamiento! Hay pecados que se queden, tendrán arrepentimiento Ellos pasaron en angustia, tribulación, persecución Querido hermano, hermana, ¿por qué andas afligido? Escuérdate, sé valiente, no te vas ni desmayes Porque el Señor tu Dios estará contigo, en donde quiera que vayas Porque estás afligido, esfuérzate, sé valiente Cristo nos dará fuerzas para seguir adelante Porque estás afligido, esfuérzate, sé valiente Cristo nos dará fuerzas para seguir adelante Hoy no tenemos que se queden, tendrán arrepentimiento Ellos pasaron en angustia, tribulación, persecución Hoy no tenemos que se queden, tendrán arrepentimiento Ellos pasaron en angustia, tribulación, persecución Música Dios mío Dice el necio en su corazón No hay Dios Se ha corrompido Le hicieron a tu milagro de maldad No hay quien haga ser bien Música Oh Dios mío Oye mi oración Escúchame las sones de mi boca Música Y esta fiesta yo haré en la casa de mi Dios Y esta fiesta yo haré en la casa de mi Dios Poderoso está aquí Poderoso mi baby Poderoso está aquí Poderoso mi baby Lo siento, siento su poder Lo siento, siento su amor Lo siento, siento su poder Lo siento, siento su amor Alegra está mi espíritu Poderoso está mi corazón No, 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 no dejaros De aclamar de mi Señor No, 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 no dejaros De aclarar de mi Cristo Música Cuando yo me vaya por mi Cristo Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Padre Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Fiesta, fiesta yo haré en la casa de mi Dios Música Oh, señor amado, cuando llegue a tu presencia, que gozo será para mí, que moraré contigo en la patria celestial. Cuando llegue a tu presencia, que gozo será para mí, que moraré contigo en mi Dios por toda la eternidad. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida, señor. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida, señor. Música De madrugada te buscame, para llenarme más de ti. Mi alma tienes en ti, Dios, y mi carne deja verla. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida, señor. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero servirte, mientras tenga vida, señor. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. ¡Aleluya! Cuando llegue a tu presencia, que gozo será para mí, que moraré contigo en mi Dios por toda la eternidad. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero alabarte, mientras tenga vida, señor. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Por eso yo quiero alabarte, mientras tenga vida, yo quiero servirte con amor. Por eso yo quiero alabarte, por tus grandes maravillas. Lléname, bautízame con tu fuego Señor Espíritu Santo, tócame, no puedo vivir sin ti Gloria a Dios, aleluya Con alegría te alabaré, con todo el corazón En tu presencia me gozaré, siento tu fuego en ti Lléname, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más vivir sin ti Lléname, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más vivir sin ti Mi alma se goza de gozo y paz Cristo me hizo feliz Siento calor, desentiendo amor Cristo me ama a mí Lléname, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Lléname, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más vivir sin ti Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca En tu presencia me deleitaré Señor Siento tu fuego en mi ser Te alabaré y me gozaré en tu presencia Con alegría te alabaré con todo el corazón En tu presencia me gozaré Siento tu fuego en mi Lléname, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más vivir sin ti Lléname, bautízame, renuevame Espíritu Santo, tócame Quiero llenarme de ti Señor No puedo más vivir sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! La venida de Cristo Jesús Ya está cerca Que aquí yo vengo pronto Que me galardo conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Nos dice el Señor Música Pronto el que viene Y ya se acerca Pronto el que viene Y ya se acerca Perseveremos hermanos Orando y bailando Perseveremos hermanos Orando y bailando Perseveremos hermanos En las luchas y pruebas En las luchas y pruebas Perseveremos Orando y bailando Amados hermanos Cuando Cristo venga Nos iremos a la nueva Jerusalén Allí habrá gozo eterno En la patria celestial Aleluya 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 Música Pronto el que viene Y ya se acerca Pronto el que viene Y ya se acerca Perseveremos hermanos Orando y bailando Perseveremos hermanos Orando y bailando Música Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Habrá gozo Música Cuando Cristo venga Habrá gozo Perseveremos hermanos Orando y bailando Perseveremos hermanos Orando y bailando Música Música Gracias Padre, misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador Es todo mío, en quien he confiado Bendito eres mi Señor Mi Señor Todopoderoso Tú eres mi única esperanza A veces me faltan las fuerzas Quiero perder esa paz, misericordia mía Solo tú, oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús Solo tú, oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús Bendito eres mi Dios Bendito eres mi Dios Bendito eres mi pronto auxilio No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús Solo tú, oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús Bendito eres mi Señor Jesús Bendito, bendito Dios mi Israel En las luchas y pruebas Tú eres mi pronto auxilio Por eso te amo Aleluya Señor Mi Señor Todopoderoso Tú eres mi única esperanza A veces me faltan las fuerzas A veces me faltan las fuerzas No me des en paz Mi Señor Solo tú, oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús Solo tú, oh mi Dios Eres mi pronto auxilio No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús 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 dijo Yo soy el camino La verdad de la vida Nadie viene al padre Sino por mí No hay otro como tú Fuera de ti Señor Jesús Hay camino que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte El que cubre sus pecados No prosperará Más el que los confiesa y se aparta Alcanzará misericordia de Dios Viene aventura no sé que Dios nos me limpió corazón Porque Dios para nadie Cuando venga en las nubes Debemos estar atentos a su llamado de Cristo Llorando, velando siempre, en todo momento Viene aventura no los que lloran por causa de Cristo Recibirá de Dios Recibirá con felices de nuestro amado Jesús Enjujará a Dios todas las lágrimas de los ojos de Dios Ya no habrá más dolor ni habrá más caprición Hermano mío ¿Por qué estás llorando? Bienaventurados los que lloran Enjujará a Dios todas las lágrimas de los ojos de Dios Ya no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque muy pronto nos vamos con Cristo Jesús Bienaventurados los que lloran por causa de Dios Cuando venga en las nubes Debemos estar atentos a su llamado de Cristo Llorando, velando siempre, en todo momento Viene aventura no los que lloran por causa de Cristo Recibirá con solación de nuestro amado Jesús Enjujará a Dios todas las lágrimas de los ojos de Dios Ya no habrá más dolor ni habrá más caprición Gózate, alégrate mi hermano Ya no llores más Ya no sufres más Exaltemos tu santo nombre del Señor Aleluya Ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor Mis manos trabajarán Mis pies caminarán Y mi boca predicarán tu palabra, Señor Ayúdame Señor Hacerte un voluntad Ayúdame Señor Hacerte un voluntad Hacerte un voluntad Ayúdame Señor Mis manos trabajarán Mis manos trabajarán Mis pies caminarán Mi boca predicarás solo para ti Señor, solo para ti Señor Alegre volveré del campo del amor Alegre volveré del campo del Señor Después haber sembrado ya el evangelio de salvación De la cosecha volveré con las camillas del Señor Solo para ti Señor Después haber sembrado ya el evangelio de salvación De la cosecha volveré con las camillas del Señor Solo para ti Señor De la fe en tu voluntad por Dios mío Me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón Después haber sembrado ya el evangelio de salvación De la pasión de la cosecha volveré con las camillas del Señor Solo para ti Señor Jesús Querido hermano tienes que predicar Querida hermana tienes que anunciar Para nuestro salvador trabajemos en su amor Anunciando su salvación hasta que venga el Señor Hasta que venga el Señor Para nuestro salvador trabajemos en su amor Anunciando su salvación hasta que venga el Señor Hasta que venga el Señor Anunciando su salvación hasta que venga el Señor ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!